Que se pasen el tema hay asesino o que digan que los medios no matan o que los partidos defienden los derechos humanos que abogan por la libertad de expresión que nunca se cagan que le digan a alguien el verso de que nunca se cagan después se preguntan por qué o sea, todo lo que construyen es que solamente participe en política aquel que es corrupto después te cuentan que les indigna mucho la corrupción la verdad difícil de tragar